He venido porque estoy harto de que pretenda entretenerme con estas menudencias. Pequeños gastos sin importancia, papeles intrascendentes. No creo que lo sean. Es más, ayer mismo se mostró contento al facilitarle yo todos esos papeles. Hasta que los he leído. Señora, ya estoy cansado de este paripé. ¿Qué? Quiero acceder a escrituras, títulos de propiedad, sus cuentas en los bancos de la capital. Y lo quiero ya. Y no aceptaré que siga dándome largas. No. ¿Cómo dice? Que no. No voy a permitir que Usme y Mangoné en la fortuna que me llevo toda la vida a conseguir. Es que he olvidado lo que puedo hacer. No. No me falla la memoria. Pero ¿sabe lo que le digo? Que puede coger su maldita carpeta y presentarse con ella ante los juzgados. Me da igual. Y no piense que mientras me va a denunciar... ...me voy a quedar de brazos cruzados.